Hoy veremos una aventura épica en la que un héroe solitario atormentado por su pasado será llevado a un viaje interplanetario que cambiará su vida y el destino de dos mundos. Así es, hoy veremos John Carter, un veterano de guerra cansado de la lucha se ve inesperadamente transportado al misterioso y lejano planeta de Barzum con un paisaje marciano deslumbrante y peligroso. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada. Todo empieza con esta historia mostrándonos cómo el planeta Marte, que posee como verdadero nombre Barzum, es un mundo que no está muerto pero que sí agoniza y que la ciudad de Sodanga, una ciudad de preahora, fue la responsable pues avanza devorando la vida y energía de Barzum y que solo la gran ciudad de Helium se atrevió a luchar contra Sodanga durante mil años hasta que un día el gobernante de esta última, Saptang, fue acorralado en una tormenta de arena donde vemos que los soldados de Helium lograron abordar su nave listos para desatar una masacre con él y sus hombres. Pero en ese momento, tres poderosos sacerdotes llamados Thorns, entre los cuales el más importante es Matai Shang, descendieron del cielo destruyendo a todos menos a él. Estos le explican que le sirven a Isus, una diosa que lo ha elegido a él como el portador de una poderosa arma y que solo persiguiendo su mandato podrá ser el máximo gobernador de Barzum. Pasados estos acontecimientos, nos vamos a Nueva York en el año 1881. Conocemos al capitán John Carter, quien luego de esquivar a cierto personaje que más tarde conoceremos, llega hasta la oficina postal para enviar una carta a su sobrino Edgar Rice para pedir su presencia. Una vez que Edgar llega, es recibido por Thompson, el mayordomo de John y su abogado Noah Dalton, quienes le revelan que su tío acaba de morir. Mientras le enseña la casa, Dalton le cuenta que John pasó sus últimos años excavando en búsqueda de algo que nadie sabía y que tal vez lo haya encontrado. Cuando Edgar pide presentar sus respetos, Dalton le muestra el mausoleo de John, mencionándole que por órdenes de su tío, este solo tiene cerraduras por dentro y que su cuerpo no fue embalsamado ni velado y tampoco tuvo un funeral. Luego, al leer el testamento, Edgar descubre que después de que pasen 25 años, todo será suyo y que por órdenes de John Carter, solo él puede leer su diario privado. Una vez a solas, Edgar procede a leer y vemos que encuentran un mensaje de su tío, para él narrándole lo que vivió. Así vamos 13 años al pasado, en el territorio de Arizona entre las montañas Pinaleño, en el puesto de avanzada de Fort Grant. John llega a este lugar una mañana en búsqueda de provisiones para una nueva excavación en una mina misteriosa, con una araña marcada. El dueño del lugar se niega a darle crédito pues debe demasiado dinero y los pueblerinos lo creen un loco así que intentan sacarlo a la fuerza, pero John Carter lo supera fácilmente y enseguida le paga con una pieza de oro, que encontró de camino a esa mina. Justo ahí llegan soldados de la caballería quienes lo derriban y lo llevan ante la presencia del coronel Powell. A John no le importa e intenta escapar en repetidas ocasiones, haciendo que lo encierren por seguridad. A pesar de esto, Powell le explica que requieren de sus servicios para enfrentar a los nativos mapaches de Arizona, pues están en desventaja. John le deja en claro que no le interesa derramar más sangre pues ya pagó sus deudas en el ejército hace mucho tiempo, y que lo único que quiere ahora es ir por su oro, para ser tan rico que pueda humillar a Powell en un futuro cercano. Como castigo, Powell lo golpea y ordena que permanezca encerrado. Sin embargo, cuando John despierta decide orinar en frente del guardia, para que este se acerque y así golpearlo y robarle las llaves. Pronto Powell se entera y comienza a ser perseguido por la caballería hasta que delante de ellos aparecen los apaches. John intenta dialogar con ellos para poder pasar, pero uno de los soldados dispara y comienza la batalla. En medio de esto, Powell es herido y en lugar de escapar, John Carter decida regresar por él. Esto los retrasa tanto que se ven obligados a detenerse en una cueva y prepararse para enfrentarse a los nativos. Pero de repente los apaches retroceden. Ya ambos a salvo, John Carter comprende que se debe a que llegaron a una cueva con la araña marcada. Al indagar por dentro, terminan encontrando oro en las paredes. Pero no están solos, pues ahí se encuentra uno de los sacerdotes que al ver a John, se lanza sobre él. Aún así, gracias a Powell, John logra esquivarlo y detenerlo con un disparo. Mientras agoniza, este sujeta un medallón y recita el nombre de Barrelson. John siente curiosidad, así que le quita el medallón y se acerca a escuchar. Pero al repetir sus palabras, de inmediato es transportado a Marte. En este mundo nuevo, al intentar caminar, descubre que con el mínimo esfuerzo es capaz de saltar grandes distancias. Y que ahora posee una fuerza sobrehumana, así comienza a alejarse dejando atrás el medallón sin saberlo. Cuando llega a la cima de una colina, descubre una cámara que funciona como incubadora de huevos de criaturas. Verdes llamadas Tharks, que están naciendo en ese momento. Cerca de ahí vemos que una de estas criaturas acaba de encontrar el medallón y al mismo John Carter cerca de los huevos. Uno de estos lo ataca con su lanza, pero falla gracias al gran salto de John. Al verlo de cerca, Tars comprende que es diferente, así que le ordena a los demás alejarse y no disparar. Ya a solas, Tars se desarma para darle confianza y presentarse como el Jeddak o Rey Tars Targas. John hace lo mismo y se presenta como John Carter, Capitán de Virginia. Dicho esto, Tars le pide que salte como lo hizo antes. John obedece, pero solo para apoderarse de sus armas. Pero al no saberlas usar, los soldados de Tars le disparan primero, aunque este ordene no hacerle daño. Para llevárselos sin problemas, lo amarran con las crías y aunque todavía faltan por nacer, prefieren destruir los huevos antes que esperar más tiempo. Por otro lado, conocemos a la princesa Yeha Taurus de Helium, quien espera a su padre para contarle su propuesta para ayudar en la guerra. Justo ahí llega el rey Tardos Mors, acompañado del almirante Kantos Kang, quien procede a contarle al consejo que la frontera oriental de Helium fue devastada por Saftang. Ante esto, todos comprenden que Helium está condenada, pero Yeha lo interrumpe para mostrarle que ha construido una máquina idéntica al arma de Saftang. Y que posee el noveno rayo que a diferencia de Saftang, que lo utiliza para destruir, ellos podrían transformar los desiertos y renovar los mares. Todo marcha bien hasta que uno de los consejeros avería la máquina sin que nadie lo note. Una vez a solas, Tardos le revela a su hija que Saftang ha prometido dejar en paz a Helium a cambio de que ella sea su esposa. Y al no haber, otra solución tuvo que aceptar. A continuación descubrimos que el consejero en realidad era un Tern, uno de los sacerdotes transformado y que en realidad se llama Matai. Además siempre se encuentra al lado de Saftang, quien ya está en Helium. De nuevo con John Carter, este llega al hogar de los Tarks, y una vez que lo liberan, observan como las hembras se pelean por adoptar a una de las crías. De todas ellas, la única que se queda sin cría es la más débil llamada Sola, pues Zarcoja la más fuerte le arrebata a la última cría. Pero por pie de Tars le permiten quedarse con John Carter. Justo cuando ella lo libera por completo, John vuelve a ver el medallón, así que salta para recuperarlo. No llega lejos, pues Tal Havus lo somete con su espada dispuesto a matarlo. Tars le ordena detenerse, lo cual enfada a Tal Havus. Pero en ese momento, él reclama un duelo por el liderazgo. Pero al ver que nadie lo apoyará, debe retractarse. Luego Tars presenta a John Carter como una criatura extraña y le ordena saltar. Pero John prefiere desafiarlo y no hacerle caso. Sin embargo, Tars le promete que más tarde se verá obligado a saltar. Y es así que más tarde John Carter y las crías comienzan el proceso de higienización. A la fuerza, afeitándolo, bañándolo y dándole de beber. Y vemos que solo después de ingerir estos líquidos, John logra entender el lenguaje de Sola y de los Tarks. Cuando por fin despierta, se libera de las cadenas gracias a su fuerza. Pero descubre que no será tan fácil ya que un perro de ese mundo, llamado Gula, decide seguirlo a todas partes con su gran velocidad. John Carter llega hasta el salón de Tars confirmando que él posee el medallón. Pronto llega Gula, arruinando sus planes así que prefiere marcharse. Pero al ver que las criaturas enfadadas por la interrupción están golpeando a Gula, John regresa en su defensa. Aquí mata sin querer a uno de ellos de un solo golpe enfadándolos aún más. Y debe ser Tars quien interceda para que no lo maten. Justo ahí llega Sola, y como era la responsable, al día siguiente es castigada por Sarcoja siendo marcada por la brasa caliente. Advirtiéndole que la próxima ofensa será la última. Luego, antes de que Carter salte por órdenes de Tars, la aldea se pone en alerta pues vemos que Yeha está escapando de Zaptang. Quien prefiere asesinarla antes que perseguirla. Pero Matayla recuerda que necesitan viva a la princesa, así que inmovilizan la nave para buscarla personalmente. Sin embargo, Yeha se disfraza como soldado para intentar escapar en otra nave lo cual no funciona, pues se estrella y está a punto de caerse. Aquí cuando John Carter la observa cree que es una humana, así que salta en su ayuda salvándola a tiempo. Al ver que los soldados de Zodanga están cerca, decide quedarse a luchar mientras ella escapa. Gracias a su experiencia, John sabe dónde debe atacar, y por ello salta para infiltrarse en una de las naves con la que derriba a las demás. Quedando solo dos naves en el aire, Zaptang quiere matarlo con su rayo, pero Matay le ordena capturarlo vivo, así que Zaptang lucha contra él y pronto lo somete. Pero justo ahí los Tarks deciden atacar a Zodanga, y así darle tiempo a John Carter para escapar obligando a Zaptang a retroceder. Por lo sucedido, ahora John Carter es recibido como un gran guerrero por los Tarks. Yeha decide rendirse para llegar hasta Tars y explicarle su situación. Pero este prefiere entregarla como premio a John Carter, pues sabe que Helium ya no tiene poder, y cree que con ayuda de John su pueblo puede defenderse. En un principio John se niega a luchar, pero cuando Tars le advierte que de no hacerlo, Yeha estará en peligro termina aceptando. Más tarde Yeha le pide que le enseñe a Helium cómo saltar para ganar la guerra, pero John no está dispuesto a participar en una matanza. Luego cuando este explica que a diferencia de Barsum, donde las naves navegan con la luz, en su tierra las naves navegan los océanos. Ella lo trata de mentiroso ya que en Barsum no existe tal cosa. Entonces John por fin descubre que se encuentra en Marte, explicándole a ella que llegó usando el medallón. Deja dice saber lo que pasó y para mostrarles los lleva hasta el templo de los Tarks, pues cree que John es un Therm. Uno de los sacerdotes de la diosa Isus, los cuales guiaban a los pueblos en la era de los océanos de Marte. Sola les pide marcharse pues al no ser Tark, están cometiendo una ofensa. Pero a John no le importa pues hace que Deja interprete un grabado que habla sobre la entrada de Isus. Al lugar donde está la respuesta que le permite viajar entre mundos. Deja le propone llevarlo hasta ahí a cambio de su libertad. Él acepta pero enseguida son descubiertos por Sarcoja. Al enterarse Tars le regrimina pues por su culpa ahora Sola morirá. John aprovecha para decirle que sabe que ella es su hija por cómo la trata. Tars lo acepta y le revela que, aunque está prohibido, su madre parió el huevo en secreto. Y por ser el último rastro de su amada, vemos que decide fingir que él mismo lo matará. Pero en realidad le ordena escapar y llevarse a Sola para que realice el ritual de su pueblo. Y muera en paz en el río Isus mientras él hace tiempo. Así vemos que John y los demás viajan durante tres días por el desierto atravesando tormentas. Hasta que un día, al ver las lunas en el cielo, Sola descubre que Deja en realidad los estaba llevando a Helium. Sin opciones, ella le revela que es la princesa. Y que a pesar de tener la oferta de Zap Tang, decidió escapar porque una vida de opresión no merece ser vivida. Y teme que esto signifique el fin de Barzum. Y aunque también le revela que sabe que no existe la puerta de Isus, John prefiere continuar con su búsqueda. Mientras tanto, cuando Matai se entera que John ya está en el río Isus, decide teletransportarse a ese lugar personalmente para hacerse cargo. Una vez ahí, como su tradición lo exige, Sola se prepara para morir en el río. Pero John la detiene revelándole que Tars es su padre. Y que la única forma de honrarlo es mantenerse con vida, al menos por el momento. Dicho esto, navegan hasta que encuentran una gran estructura en medio del agua. Lo que sorprende a Deja, pues no sabía de su existencia. En busca de respuestas, John lleva a Deja hasta el interior, el cual vemos que se abre a medida que él avanza. Ahí, Deja comprende que aquello no es obra de los dioses, sino de las máquinas. Pronto encuentran donde insertar el medallón, lo que enciende una señal parecida a la araña de la cueva. Deja comprende que se trata del noveno rayo, que los Tarns son reales y que John sí proviene de la Tierra. En un momento cuando, sin querer, John activa un diagrama, Deja logra interpretarlo y descubre que aquellos que viajan en realidad son copias de sí mismos. Y que las palabras que activan el medallón están ahí, pero dice que necesita regresar a su salón de ciencias en Helium para interpretarlo correctamente. Al escuchar esto, John cree que solo lo quiere utilizar para regresar a su ciudad. Pero cuando ella le dice que sabe que en el fondo quiere ayudar a Barzón porque tiene un gran corazón, John no resiste más y la besa, lo que hace que recuerde a su esposa e hijo muertos. Pero el amor se interrumpe pues solo les advierte que los Warhongs acaban de llegar y vemos que fueron traídos por Matai Shang. Una vez que regresan a la orilla, la persecución por el desierto inicia. Aquí cuando Deja toma su mano, él recuerda como aquel día al regresar a su casa, encontró su hogar consumido por el fuego y entre los restos, los cuerpos carbonizados de su familia. Esto hace que esta vez John Carter decida quedarse a luchar mientras los demás escapan. Y aunque Wula quiere estar a su lado, John le ordena escapar. Así se lanza a los brazos de los Warhongs, matando a diestra y siniestra con todas sus fuerzas mientras recuerda como tuvo que enterrar a su familia. Luego de haber derramado la sangre de todo un ejército, los Warhongs por fin lo someten. Pero en ese momento llega la nave de Tardos para bombardear la zona y rescatar a su hija. Una vez a su lado, Deja le cuenta a su padre sobre John Carter, pero enseguida se lleva una gran sorpresa al ver que ahí está Sab Dan, quien dice venir en paz y para demostrarlo pone su vida en sus manos. Deja está dispuesta a matarlo, pero cuando Sab Dan le promete que si se casan, ella podrá decidir el futuro de Barzong, Deja le perdona la vida. Mientras la nave se aleja, vemos a Wula y Zola emergiendo de la tierra, pues todavía están con vida. Luego cuando John despierta, descubre que está en Sodanga, rodeado de soldados rojos. Justo ahí llega el almirante Kantos, quien dice venir por órdenes de Sab Dan, pero en realidad hace que John lo utilice como rehén para escapar a la superficie. Ahí explica que está aquí por órdenes de Deja, y que deben ir a la torre central. Entonces John usa toda su fuerza para saltar y llevar consigo a Kantos hasta esa torre donde vemos que se encuentra la mismísima Deja. Cuando están a solas, al comprender que John Carter no planea quedarse a luchar por Barzong, ella le entrega el medallón y le revela la frase que necesita para regresar a la tierra, pues logró descifrarlo la primera vez. Así vemos que desaparece justo antes de que Sab Dan llegue. Sin embargo, en realidad solo se ocultó pues planea ayudar a Deja. Aún así no llega lejos ya que es descubierto y capturado por Matai. Este lo lleva a un carruaje en la ciudad para conversar en paz. Aquí Matai le revela que es un Tern, que al igual que los de su especie, buscan solo ser un mito para mantenerse ocultos. Como las calles están bloqueadas, Matai traslada a Pia a John mientras vemos que se transforma en distintos ciudadanos para pasar desapercibido. Aquí mientras observan el desfile, cuando Matai comprende que John Carter sabe acerca del noveno rayo, decide revelarle que cuando Deja y Sab Dan encuentren las dos lunas y ellos intercambien sus votos, todo aquel que conozca acerca del noveno rayo será eliminado. John intenta advertirle a Deja, pero las ataduras de Matai se lo impiden. Dicho esto, John le pregunta cuál es la causa que mueve a los Tern. Matai le menciona que al ser inmortales, no le temen a la muerte y que sus planes empezaron antes de que Barzong se formara. Y continuará después de que desaparezca, pues su forma de actuar siempre es impulsar la destrucción de los mundos, alimentándose de ellos si lo quiere ver así. Sin más que decir, Matai prepara una nave para llevarse a John, pero antes llega Gula al rescate rompiendo el brazalete del sacerdote, lo que libera a John. Enseguida nuestro protagonista le advierte que si bien es inmortal, no es inmune, pues mató a un Tern en la tierra. Luego de recuperar el medallón, John se marcha en esa nave siendo seguido por Gula. Luego de pasar por debajo de la ciudad, consigue salir de esta, y recibe la ayuda de Sola para eliminar a sus persecutores. Ya a salvo, John sabe que necesita un ejército, así que regresa a las tierras de los Tarks, creyendo que Tars le dará su ayuda. Pero una vez ahí, descubre que ahora el nuevo rey es Talhahus, quien no duda en encerrarlo. En su jaula, John se reencuentra con el golpeado Tars. Este le dice que no le importa morir, pues sabe que Sola ya está en el paraíso con su madre. Pero su ira despierta cuando John le revela que Sola aún está viva, y también fue capturada, así que se lanza sobre él para extrangularlo. Sin embargo, su fuerza lo abandona salvando a John. Momentos después, llegan los guardias para llevarlos a la arena. Aquí Talhahus los condena a morir y para ello hace que encadenen a John y libera a una bestia llamada Simio Blanco. Luego de que un golpe del Simio lo separa para proteger a Tars, John decide enfrentarlo por su cuenta. Y cuando todos ven que es capaz de esquivar a la bestia con sus saltos, Talhahus decide liberar al otro Simio Blanco. Al mismo tiempo, al ver en ese estado a Tars, hace que Sola le revele a Sarcoja que es su padre. Y en un intento desesperado, Sola provoca que ambas caigan en la arena, donde la primera en ser despedazada es Sarcoja. Mientras tanto, ella se acerca a su padre para ofrecerle su ayuda. John continúa con su estrategia de saltar y gracias a ello, logra usar la fuerza del Simio para que libere la cadena con una parte de la roca con la que ataca y derriba a una de las bestias. Ya sin atadura, se lanza contra la otra bestia justo cuando ésta llega hasta Sola y Tars. Todo indica que el Simio Blanco ganó, pero de repente de su cuerpo emerge John abriéndose paso con su espada y vemos también que Sola y su padre están vivos. Esta hazaña hace que se gana el respeto de los Targs, tanto que al reclamar el derecho a un duelo por el trono, todos le brindan su apoyo. Sin opciones, Talhahus se lanza contra él, pero John lo derrota en el aire cortándole la cabeza y los brazos. Así con el poder en sus manos, John los convence de unirse a Helium para luchar contra Sodanga. Esa misma tarde, el ejército Tark llega marchando a Sodanga y avanza derribando sus muros, solo que una vez ahí descubren que el ejército de Sabtan está en Helium al igual que la boda. Como ya es demasiado tarde, John intenta que los Targs vuelen a Helium, pero Tars se rehúsa ya que su cultura se lo prohíbe, entonces deben marcharse solo. Mientras tanto, vemos que la boda ya ha iniciado y el rey está entregando a Deja en el altar. Una vez que los novios están bajo la luz de las lunas unidas, se les entrega el agua que deben beber para unirse en matrimonio. Pero justo cuando Deja está por hacerlo, llega John Carter, quien pasó desapercibido por tener una nave de Sodanga. Aquí John Carter les revela a todos que es una trampa, pues Sodanga está rodeando los muros de Helium. Al verse descubierto, Sabtan toma de rehen a Deja y lanza la señal para iniciar una invasión. A continuación, gracias a un arma oculta, Deja apuñala la mano de Sabtan para liberarse. Así, este comienza a luchar contra John Carter en medio del caos de la batalla, y pronto lo supera y acorrala gracias a su poderosa espada. Sin embargo, en ese momento llegan los refuerzos, pues una nave repleta de Targs se estrella contra el edificio y llegan más por las entradas. Incluso el rey Tardos y el almirante Kandos se unen a la batalla. Targs le entrega una nueva espada a John con la cual le corta un brazo y vence a Sabtan, quien a cambio de su vida le promete contarle todo acerca de Terrans. Pero antes de que hable, su cuerpo comienza a ser consumido por su propia arma, y también empieza a infectar a John, pues vemos que está siendo manejado por Matai. Por suerte, Deja lo descubre a tiempo rompiendo su brazalete. Matai decide transformarse en ella, pues ahora planea suplantar su identidad, después de que la mate. Pero llega John y arroja lejos al medallón de Theron, obligándolo a ir por él. El medallón llega a manos de Targs, que al ver a Matai transformado en John, se lo entrega y aunque el berraero le advierte, este logra escapar con él. Pasado esto, Sodanga por fin es derrotada. Aquí John le propone a Deja casarse con él, aunque no tenga nada que ofrecerle. Ella acepta sin dudarlo, y con la bendición de Tardos, ambos se unen esa noche. Más tarde, luego de hacerle el delicioso a su esposa, John se aleja para pensar en su futuro. Pues ahora que recuperó su medallón y conoce el ritual, puede regresar a la tierra. Sin embargo, esta vez prefiere quedarse en Marte, así que arroja el medallón. Momentos después llega un soldado para agradecerle sus servicios. Pero en realidad, se trata de Matai, quien aprovecha su distracción para enviarlo de nuevo a la tierra. Así el cuerpo original de John despierte en aquella cueva. Y vemos que ha pasado tanto tiempo que a su lado se encuentra el esqueleto de Powell. John intenta regresar recitando la frase que aprendió, pero es inútil sin el medallón. Cuando todo parece perdido, John recuerda que los Thernes estuvieron en la tierra. Lo que lo lleva a creer que existen otras estaciones Thernes ocultas por el mundo. Así que durante los próximos 10 años, gastó su oro siguiendo todo rastro posible de estos Thernes. Hasta que un día por fin halló un medallón. Pero sus siguientes pasos tuvieron que ser planificados en secreto, pues estaba siendo vigilado por los Thernes. Por ese motivo, fingió su muerte y creó aquel mausoleo. Que se abre solo por dentro, pues si su cuerpo muere en la tierra, también morirá en Marte y es lo que los Thernes buscarán. De nuevo, en el presente, Edgar termina de comprender que su tío le escribió todo esto. Para que proteja su cuerpo, pues la única llave que existe es su mismo sobrino. En seguida, Edgar corre al mausoleo sin darse cuenta de que está siendo seguido. Y al leer la carta que le envió, comprende que su tío nunca lo llamó Edgar, sino Ned. Por lo que la clave son las iniciales de su apodo. La puerta se abre y detrás suyo aparece un Thernes listo para matarlo. Pero antes de hacerlo, este recibe un disparo del mismo John Carter. Entonces, mientras le arrebata el medallón al Thernes, le revela a su sobrino que nunca encontró el otro medallón. E hizo todo esto para quitárselo al Thernes. Edgar cree que lo utilizó como carnada, pero John Carter le explica que en realidad sí lo necesitará como protector de su cuerpo terrenal. Pues luego de aconsejarle a su sobrino encontrar la causa de su vida, John pronuncia la frase y regresa a Barsoom. Para tener un final feliz con su morrida. Así termina la historia de John Carter entre dos mundos. Si te gustó, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada.